Y una onda ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz, muy contento de verdad de estar nuevamente aquí con ustedes trayéndoles un nuevo video para YouTube, espero que les guste, que les encante, que les fascine, que eso es lo más importante en este tiempo de pandemia que aún estamos en pandemia aquí en Guatemala lastimosamente y creo que, bueno, según las noticias no es más fuerte que nunca entonces aquí estoy yo para divertirlos un ratito, aunque sea 3, 5 minutitos, lo que ustedes quieran ver aquí de este canal espero que les guste como ya les decía y bueno pueden seguirme en Twitch que ahí es donde hago directos casi siempre, casi siempre, casi siempre la verdad hoy les traigo un videazo, una joya de video, se los juro, es el talento oculto de Guatemala, es el talento oculto de mi país, de mi tierra, de donde he nacido es el talento oculto y bueno jamás había, o sea si había visto sus tiktoks de Kinchopin pero no sabía que tenía un video musical, ok va a sacar un video musical que ya tiene dos semanas de que está en YouTube y bueno vamos a reaccionar juntos, a vivirlo juntos y a ver qué pasa, a ver qué sucede bueno empieza con un poco de flow, eh, eh, empieza con flow, eso es bueno, eso es bueno y el bueno, una de sus palabras icónicas ¿no? es subiendo como la espuma y así se llama la espuma aburrezco todo ello, pero está bien, está bien, es como el coro ¿no? lo que está al principio va a ser el coro oh, 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 mamón, mamón para los putos envidiosos tienen los días apuntados no mames en la Death Note no mames no mames para los putos envidiosos tienen los días apuntados me imagino que tienen los días apuntados en la Death Note algo así me estoy imaginando yo está bien, está bien, pásame esa ese cuadernito eres un fake, pero yo te tiro un lake eres un fake, pero yo te tiro un lake poco sé de inglés, la verdad, poco y no, y no quisiera investigarlo ahí dejémoslo ahí dejémoslo ok no quiere falsas amistades a su lado eso está bien nadie quiere falsas amistades a su lado de verdad, nadie nadie y bueno, ya te lo está diciendo de una ya te lo está tirando de una vez que él no quiere falsas amistades ok estos pendejos me quieren bajar por eso la 23 me los voy a enganchar estos pendejos me la quieren bajar por eso en la 23 lo voy a enganchar bueno y les voy a hacer el fly no te rimes si sabes que soy intocable tremenda mi poder esa es otra palabra muy pero muy icónica tremenda mi poder ah que tiempos sacados cuando pegó tremenda mi poder ahí está pues ya bajó ya bajó eso siempre ando en la calle con mi pistola ah mamón perro asqueroso me persigno ante dios tengo que burlarme si están feos la cuenta de ustedes está en cero a huevo eso sí tiene razón eso sí tiene razón para que lo vean negar pero no tiene dinero son unos baratos ni bar bastante bastante barato para ponerse los pies unos balanciaga porque los siguen jodiendo nombre valenciaga no o sea es mamón creo que ni existe ah chicote ok un par de buenos chicote ah bueno ir a la mega pa'ca pa'ca max no sea son bol a buscarse unos de marca ya solo ahí nos ponemos de marca pero de ahí valenciaga creo que ni ni en la pa'ca viene no los conozco no los veo no la verdad es que sí media vez no los conocen ni los ve digo yo pues digo yo si no los conocen no los ve a esos jegros no los veo a los envidiosos no los creo a todos pensé que iba a decir no los veo otra vez a esos haters no los veo a los envidiosos no les creo king chapin 2021 me los voy a chin 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 me los voy a chin 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 este es nuestro talento de verdad hay que apoyarlo hay que apoyarlo hay que apoyarlo y bastante subiendo como la espuma te tengo un draco como la espuma a los que se rieron de mi para ver ok y los voy a chin 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 pero soy un guerrero te voy a aguantar para matar me tiene que disparar bueno 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 eso estuvo buena ah perro transporta de miami a guatemala pensé que transportaba de guatemala a miami pero de miami a guatemala jamás había escuchado eso pero bueno ese tiro no otra no otra banda siempre anda con la ganga con la mara con los cuates con los compas y quieren superar su flow fuertes declaraciones de king chapin fuertes pero mi flow en como medicina que te subo la adrenalina yo sé que necesita esta vitamina pero yo no quiero que tiembla como gelatina que tú sabes que mi flow es de la fina que tu sabes que mi flow es de la fina que tu sabes que mi flow es de la fina que tu sabes que mi flow es de la fina me llamo para mi gente gracias bueno soy chapin 502 corre por mis venas los que habla mierda de mi tengo atrás como ovejas los putos envidiosos tienen los días apuntados del oh perro otra vez tirando la black dot el la tiene la tienen la black dot la black dot la black dot los que se reyeron de mi pa la cuna y las chicas de ustedes me quieren comer las chicas de ustedes me quieren comer nigga bueno bro fuertes declaraciones lo vuelvo a repetir fuertes declaraciones Y pues la verdad los autos Y las chicas pues nada mal El video 8 de 10, bien Aceptable, el flow Bueno en vestimiento creo que la tiene Un poquito ahí en las rimas Y ya está cabrón pa' un Grammy De verdad, ya está cabrón pa' un Grammy No los veo A los envidiosos No los veo A todos ellos están feos Me los voy a chin 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 Estoy subiendo Como la espuma Te tengo un draco Que te deja en ayuna Los que se reyeron de mi Pa' la cuna Los que no creyeron que iban a sacar su canción Porque él lo tenía anunciado hace como un año Que iba a sacar su canción Y bueno Por fin voy A chin 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 Azo Eso Mamón Es el perro Muy bien Muy bien Oh Pero a la otra la mandó En su carro Pero creo que en la de copiloto No se llama Y lo va a manejar Y él lo va a manejar Hubiera subido a las dos Al mismo carro Bueno creo que son cámaros Están chulos Están bonitos Están hermosos A ver Quien iba manejando el otro Quien iba manejando el otro carro Quien Díganme ustedes Si lo subían al copiloto Y no había otra persona Que Bueno Que lo iba a manejar Así que Como pueden ver Como pudieron Ver conmigo Este es el talento oculto De Guatemala La verdad No lo conocía No lo sabía Bueno no lo conocía Pero no había visto su video Y me parece que Bueno Unas cuantas estrofitas Mejor rimadas Un poquito más de vocalización El video ya les dije Que está bueno Las chicas tan buenas El carro A la comparación De De los que tenemos Pues están mucho mejores Y nada O sea Si 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 Ya un poco Un poco más Y ya directo para Grammy Directitito para Grammy Para un platino Directitito Ok Espero que les haya gustado Que les haya encantado Que eso es lo más importante Y Que le den like Que se suscriban Y bueno Que muy pronto Vamos a subir otro video Para que también se entretengan Nos vemos chicos Bye